Hola, mi nombre es Katy, soy agente de viajes y travel blogger. En este video vamos a estar hablando sobre el jet lag. ¿Qué es el jet lag y cuándo se produce? Y quédate hasta el final porque te cuento cómo sobrevivir el jet lag después de un viaje largo. Antes de avanzar te invito a que te suscribas a este canal, así te unís a la comunidad de agente Katy y tendrás muchos más consejos para tu viaje. Ahora sí, vamos con el video. El primer componente de jet lag es el reloj biológico. Yo lo entiendo como los horarios a los que está acostumbrado nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona duerme 8 horas. No importa si esa persona se acostó a las 8 de la mañana o a las 12 de la noche. Luego se levanta, va a desayunar, después de unas horas almuerza, a la noche vuelve a tener hambre y ahí cena y nuevamente se acuesta a dormir. La medición del tiempo o las horas reloj son el segundo componente de nuestro jet lag. Las horas reloj son 24 horas exactas y se acompañan con la luz del sol. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a otro país en donde el reloj y la luz del día es diferente? Nuestro reloj biológico va a seguir funcionando como siempre, como de costumbre, pero ¿qué pasa? No va a coincidir con el nuevo horario. Ahí es en donde sufrimos el jet lag. En otras palabras, si en un hemisferio es de día, en otro va a ser de noche. Si nos trasladamos de un día para el otro, de un hemisferio a otro, nuestro reloj biológico va a seguir su ritmo y ese ritmo va a ser diferente a las horas reloj del nuevo destino. Sin embargo, nuestro reloj biológico va a ir acomodándose y acostumbrándose a ese nuevo horario poco a poco. Se cree que se tarda un día por cada hora de diferencia. Es decir, si con el lugar de destino tenés, por ejemplo, 5 horas de diferencia, vas a tardar 5 días en sufrir el jet lag. El jet lag se puede sufrir solamente y únicamente si te trasladas en un avión. Porque si nos trasladamos, por ejemplo, en un micro o en un tren o en un barco, el cambio de las zonas horarias va a ser paulatino. No va a ser tan brusco como en un avión. El jet lag nos va a afectar el sueño y la comida. Como vimos con el reloj biológico, después de un cierto horario, el cuerpo va a estar cansado y va a querer dormir. Querer. Sí, entre comillas. Porque está acostumbrado a un cierto horario. Por ende, si estamos en un nuevo destino y hemos cruzado varias zonas horarias, tenemos un horario diferente al cual el cuerpo todavía no está acostumbrado. Por eso puede haber trastorno de sueño. Por otro lado, la comida. Sigue la misma lógica. Debido al cambio de la zona horaria, vamos a tener que acostumbrar nuestro cuerpo a los nuevos horarios de comida. La gente que no tiene horarios muy estrictos para dormir y para comer, va a sufrir menos el jet lag. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está acostumbrado a estar durmiendo y comiendo a cualquier hora. Lo mismo pasa con la gente con los horarios invertidos. Invertidos, entre comillas, porque se cree, se supone, de que uno está activo de día y duerme de noche. Dato de color. Después de un viaje, uno se baja del avión con los ojos rojos, la garganta súper seca, la nariz irritada. Y todo eso muchas veces se atribuye al jet lag. Uno llega y dice, sí, tengo los pies hinchados por el jet lag. Realmente no es la culpa del jet lag. Como ya vimos, el jet lag tiene que ver más con los cambios de los horarios, cambios que sufre el cuerpo en su reloj biológico. Sí, afecta en el sueño y en la comida. Los pies hinchados tienen que ver con el avión. Sí, así es, con el avión. En el avión tenemos el aire muy, muy seco. En el avión tenemos muy poco espacio entre los asientos. Todo eso hace a que viajes incómodo, que no puedas estirar los pies, que no puedas estirarte bien el cuerpo. Y también a que respires todo el tiempo el aire seco. Eso hace a que se te reseque la garganta, se te derriten los ojos, la nariz, etc. Y uno cuando sale del avión siente ese como un malestar general que es producido por efectos de viajar en avión. Tengo un video en donde hablo sobre cómo sobrevivir un viaje largo y abajo les estoy dejando el link para que puedan verlo. Ahora sí, el premio para todos los que llegaron al fin de este video. Tips para sobrevivir el jet lag. Tip número 1. Ir acostumbrando tu cuerpo al ritmo nuevo todavía estando en el país de origen. Puedes ir acostándote unas horas más tarde o unas horas más temprano dependiendo de cuál va a ser el horario en tu destino. También puedes ir moviendo las comidas, el almuerzo o la cena. El tip número 2. Y creo que es el más importante de todos y el más aconsejable. O sea, pueden hacer solamente esto y ya van a sufrir menos el jet lag. Se trata de que de golpe, de ahí apenas aterrizas en tu destino nuevo, vayas viviendo con los horarios nuevos. Es decir, si vos te bajaste el avión y estás muerto de sueño, no vayas a dormir ni por nada del mundo, ni una siestita de media hora. Tenés que acostarte en el horario que hay que acostarse. Así ya de esa forma tu cuerpo va a ir acostumbrándose a los nuevos horarios. Cuando llegue la hora de dormir, podemos utilizar infusiones o pastillas para inducir el sueño. Los cítricos son el aliado para el jet lag. Bajan el nivel de ansiedad y nerviosismo. En los primeros días sugiero a que no pruebes ningún plato exótico. Dejalos para el final de tu viaje. El jet lag lo va a sufrir todo viajero. Desde el viajero más curtido que dio cinco vueltas al mundo hasta el viajero más novato que se toma el primer vuelo de su vida. El secreto está en cuidarse y tratar de engañar un poco el cuerpo y el reloj biológico para sufrir el menor impacto posible. Si te gustó este video, compártelo con los viajeros. Poneme unos buenos deditos arriba y comenta acá abajo en los comentarios a ver qué más puedes agregar con respecto al jet lag. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.